Juan, tú vas a ver, ni la roquina de roce ¿A qué Juan, tú vas a ver, ni la roquina de roce? ¿Qué hace hoy? La tiene que venerar, la tiene que venerar Ya te he dicho que a mi madre La tiene que venerar Como la viven en el carne Que ya fue esta en el altar Como la viven en el carne Que ya fue esta en el altar Como la viven en el altar No, I, la davon